Te regalé una rosa, niña, para tu pelo, y tú me la prendiste en el sombrero. En el sombrero, niña, el lindo color, color de la esperanza, el color del amor. Bailando la corta, yo me enamoré, dentro de los dos espos del verde y pollo. Miguel lo tiene en su dispositivo, yo lo voy a hablar aquí. La rosa que te di, luego se marchitó, porque ya no me quieres, dime que eres amor. Llego en mi pensamiento, la alegría y pasión, de tus ojitos verdes, niña del corazón. La alegría y pasión, la alegría y la adoré, dentro de los dos combates de color. ¡Gracias! 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 Y mi mensaje quiero hacer llegar Sé que es humilde Mas con el alma se la voy a dar Es para usted en nombre de Dios Es para el maestro con amor Es para usted que nos guió Ni la luna ni el cielo ni el mar siquiera lo podrá igualar En las estrellas solo cantará Al maestro con amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!